Música Yo soy Ángela Gómez Y estamos acá reclamando un terreno para vivir dignamente Son esos terrenos que en el año 2015 se nos prometió y nunca fueron entregados Yo soy Lorena Romero y estoy pidiendo acá un terreno, no me dieron todavía Estoy pidiendo un terreno para mí, para mi hijo y para personas que le dieron O por alguna circunstancia se perdieron sus carpetas y nunca pudieron salir sorteadas En las adjudicaciones de propiedad de algún terreno para ellos Nosotros dos estamos desde el día jueves a la noche A partir de las 12 de la noche que vivimos acá Nos decidimos meter en este predio porque no había respuesta del intendente a nuestros reclamos Entonces decidimos tomar este lugar para ver si nos escuchaban desde el día jueves Y decidimos no movernos hasta que nos den algunas respuestas favorables Nosotros estamos reclamando esto, bueno pacíficamente De ese día, ¿qué día era? ¿qué tal? De jueves, bueno se empezaron a sumarse los que se enteraron Bueno que nos reuníamos acá en este predio Y en realidad no sabemos si este lugar es el lugar que se nos va a dar por terreno Nosotros estamos reclamando un terreno Y si vamos a la municipalidad Nunca se nos atiende, no lo encontramos al intendente Uno va a pedir algo, a veces no hay, no hay, no hay nunca Y yo no sé, y no se lo encuentra el señor intendente Manuel Cornejo Cuando uno va a buscarlo Todas las familias que están acá, no le digo la mayoría Pero si viven en una sola casa, viven tres o cuatro familias Y a veces es muy ya, como le puedo explicar Es ya por ahí que no se puede vivir ya en esa situación Por un problema u otro problema Por eso es lo que estamos acá Y decidimos quedarnos hasta que nos den una respuesta Pero con papel, no de palabra Porque ya estamos cansados de tantas promesas que se nos ha hecho La primera noche ya vino la comisario como que a decirnos que nos retiremos directamente de acá Porque esta es una propiedad federal y que no deberíamos de habernos metido acá Porque estamos usurpando Estamos usurpando esta propiedad Entonces nosotros les dijimos que no nos íbamos a mover de acá Que nos íbamos a quedar Y bueno, desde ese momento nos tomaron como que nosotros estábamos realizando unos problemas Pero no nos podían hacer una causa Nosotros decidimos, dijimos que pacíficamente Que nos amenazaron de que nos iban a hacer denuncias Que podíamos tener causas penales por esto porque es un delito Y también ese día sí nos querían secuestrar la leña Porque nosotros queríamos cocinar Nos hicieron desarmar todo y querían secuestrarse Un colchoncito que teníamos ahí para poner los bebés Querían secuestrar el colchón, la leña, todo Entonces nosotros les dijimos que se lo lleven Que lo secuestren, que se lo lleven Acá Quijano está quedado De hace qué tiempo que está quedado No se ve ningún progreso en Quijano Y por eso nosotros, porque ya estamos cansados de tantas promesas De mentiras Entonces la única manera que se nos puede escuchar Es de esta manera manifestándonos así pacíficamente Y bueno, reclamando por lo que realmente necesitamos un espacio Una vivienda digna a donde vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!